Si no es AMLO, entonces ¿quién? ¿Existe algún movimiento partido político alternativo a Morena? Esto me lo preguntan continuamente. Y no sé por qué. Yo me fui de México hace 22 años ya. Y no he vuelto, ¿eh? No he vuelto ni a ir a la taquería de los Panchos a comerme unos tacos que creo que me merezco en buena lisa. Pero me preguntan sobre México. Quizás porque quienes están trabajando hoy en México no están dando las respuestas que deberían. ¿Cuál es la alternativa Morena? Solo hay una. Que los ciudadanos se organicen en la creación de un partido transversal, transparente, sin líderes, que se pongan una serie de objetivos concretos, alcanzables, no el cielo por asalto y el palacio de invierno. Y que elijan a un líder que tenga la obligación de responderles. Porque yo veo a toda la gente sentada en su casa hasta el gorro de López Obrador y con muy buena razón, pero que también estaban hasta el gorro del PRI y el PAN y con muy buena razón, y que están esperando que surja un líder. Ah, está ahí. ¿Ya hay líder? No, no hay líder. Todavía no hay líder. A ver, ve el periódico a ver si surgió un líder para votar por él, ¿no? Es que así no saben. Así ningún país latinoamericano va a salir adelante. La plaga de los líderes de izquierda o de derecha, Perón o Chávez, López Obrador o cualquier generalote, o Daniel Ortega, por ejemplo, que es aterrador, un sujeto que resultó peor que el dictador al que tiró, que fue su famosa. Así no se hacen las cosas. Es necesario un partido verdaderamente transversal, un partido donde la gente no siga, sino que establezca a dónde hay que ir y luego elija a los líderes que van a ir para allá, pero que esos líderes tengan la obligación de responder. En Morena nadie le está pidiendo cuentas a López Obrador, como en el PRI nadie le pidió cuentas a los anteriores, o en el PAN nadie le pidió cuentas a Calderón o a Fox. Todo el mundo se fue a ver qué sacaba. Y sí, sacar, sacan. Entonces, ese es el movimiento partido político que hay que crear si quieren salir de los líderes. Si no, vendrá otro líder, tendremos un bonito líder que dirá cosas muy bonitas, le prometerá a los mexicanos absolutamente todo lo que se puede prometer y después no les cumplirá. Es la historia de cada seis años, ¿no? Pues otra vez bien vamos con ella. Hola, soy Mauricio José Suárez, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va desnudo y cosas que sabemos como estos y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvides suscribirse y activar las notificaciones. No olvides suscribirse y activar las notificaciones. Gracias.